El cambio climático es mentira. Decían que antes de 2020 ya estaríamos todos muertos. Los incendios son normales, siguen un ciclo geológico. Todo es una farsa para perder el tiempo. El cambio climático no es ninguna tontería. Actualmente el exceso de CO2 en el aire y la subida del nivel del mar es una realidad. Si esto siga así, en 2030, tan solo dentro de 10 años, los cambios serán irreversibles. Los efectos más claros serán en pueblos, costas e islas, que sufrirán precipitaciones extremas e inundaciones. Ciclones tropicales, sequías y olas de calor. Ayúdanos a parar esto y salvar nuestro planeta. ¡Gracias!